Bueno mis queridos amigos, seguidores del fútbol, amantes del fútbol profesional colombiano, vamos a hablar de una de las novedades que se ha venido rumorando en el entorno de Lucho Díaz, una situación de la cual pues se ha venido esperando cuál será su continuidad dentro del equipo, generalmente ha venido siendo una excelente participación dentro del equipo siendo titular, pero parece que las informaciones se han venido filtrando en el tema de su posible contrincante, de su posible competencia, el cual tiene que estar muy activo marcando goles y haciendo lo que ha venido haciendo en el Liverpool durante mucho tiempo para poderse mantener como titular, ustedes saben que este equipo realmente pues es un equipo fuerte y los jugadores que están en la titular del Liverpool se lo tienen que ganar señores y vamos a hablar un poco de este tema que nos interesa, el tema informativo, la actualidad de nuestro jugador Lucho Díaz, así que no olviden suscribirse en como los seguidores del fútbol y sigamos siempre al margen de las altas, bajas curiosidades del fútbol profesional colombiano en el botoncito de suscribirse y seguimos siempre adelante con todos los términos de la información. Bueno señores, la situación es que se viene acercando mucho en el radar un jugador italiano que tiene la misma posición, juega en la misma posición del señor Lucho Díaz, esta situación pues generalmente ha sido algo que tiene que empezar a tocar al señor Lucho Díaz, puesto que es un jugador que lo vienen teniendo como una opción importantísima en el refuerzo de la artillería del Liverpool. Se ha venido estudiando mucho este jugador que en exclusiva también se había dado a conocer y bueno hablamos exactamente del señor Federico Chiesa de la Juventus. Generalmente este jugador ha querido, bueno sus deseos, le han hecho algunas preguntas, sus deseos en llegar a ahogar en la Premier League, puesto que en la situación de que a pesar de que ha tenido buenos resultados, ha sido efectivo, ha sido un artillero de grandes números, de grandes resultados en el equipo de la Juventus. También ha manifestado que le gustaría jugar en la Premier League y sobre todo pues con esta capacidad de este delantero, con este gran historial que tiene en Italia, sobre todo en la Juventus, pues ahora con la propuesta que le está haciendo el Liverpool de Inglaterra, pues a él le suena mucho y que finalmente pues con su técnico no es que haya tenido como mucha buena relación, de la cual pues también ha venido pensando en salir del equipo, exactamente de la Juventus. También se ha venido conociendo que el señor Fabricio Romano, periodista importante, que tiene que ver con todo el entorno de estos jugadores en la Juventus, que tiene conocimiento de la actualidad de estos jugadores, ha manifestado que estaría muy contento de que este desarrollo de la tratativa de la negociación para llegar al Liverpool de Inglaterra, pues el señor Fabricio lo ha hecho como que el jugador sí desea que prácticamente le está esperando es que se sigan haciendo las situaciones más positivas para que esto finalmente para el señor Federico Cheza sea positivo en la contratación. Él desea, mejor dicho, él necesita cambiar de aires, cambiar de equipo, buscar otros horizontes y eso él anteriormente había contemplado estar en la Premier League y cómo no mucho más estar en el equipo de Liverpool de Inglaterra. Eso para él sería espectacular, por eso también hay una comunión, hay una tratativa, hay una situación de un acuerdo verbal por parte del equipo de los Reds, el equipo de Liverpool y el señor Federico Cheza, donde ha manifestado muy bien el señor Fabricio Romano de que se podría dar esta contratación. ¿Qué pasa, señores? Al darse la contratación de un jugador que tiene prácticamente otro estilo de juego, pero que juegan en la misma posición que el señor Lucho Díaz y que marca goles también como Lucho Díaz, que también es una competencia fuerte para él, deberá ser un motivo también de preocupación para Lucho Díaz, puesto que el equipo, a pesar de que no se había rearmado anteriormente de la mejor manera, ahora sí están buscando un killer, están buscando otro killer en la misma posición que tiene Lucho Díaz. Entonces, es una situación que para Lucho Díaz deberá ser un reto en esta temporada, puesto que la preocupación no es porque no esté haciendo goles, es un referente y de igual como el señor Federico Cheza, pues son dos perfiles distintos, pero que marcan iguales goles. Están siendo goleadores en sus ligas, uno en Italia y el otro en Inglaterra. Entonces, ante la llegada del señor Federico Cheza, como lo está manifestando el señor Fabricio Romano, pues tendrá que Lucho Díaz mantenerse como goleador, seguir haciendo goles, seguir haciendo este ritmo de competencia que lleva, pues que ojalá siga siendo espectacular para él, para que cuando se empiecen a ver los goles también, posiblemente el señor Federico Cheza, el italiano, que por cierto marca muchos goles también, pues que no se vaya a ver afectado en su titularidad, puesto que va a llegar como nuevo, como expectativa total para el equipo. Y es una de las situaciones que pues hay que ponerle mucha atención el señor Lucho Díaz, ante la nueva competencia que le llegará desde Italia, con un perfil goleador, igual que él, pero con un diferente estilo, del cual pues deberá ponerle mucha atención a este tema de su titularidad, en caso de que la situación se concrete, porque hasta el momento simplemente está en la tratativa de la negociación. Señores, al momento de que se pueda concretar esta noticia de que el señor Federico Cheza, según como lo manifestó el Fabricio Romano, este importante periodista, se llegue a concretar, si esto se concreta, Federico Cheza llegara a firmar con el Liverpool de Inglaterra, vamos a darles todos los detalles de cuánto firmaría, cuánto tiempo estaría dentro del equipo, cómo sería su salario, todo lo que tiene que ver con el entorno de la contratación y estar muy atentos a los partidos que se vienen de los Reds, del equipo Liverpool, para ver cómo va a ser la titularidad a la continuidad del señor Lucho Díaz. Yo creo que Lucho Díaz, desde que siga marcando goles y siga haciendo lo que está haciendo, va a ser muy difícil para el señor Federico Cheza, si llega de nuevo el equipo y sea goleador de otro estilo, poderle quitar la titularidad a Lucho Díaz. Yo creo que Lucho Díaz lo que tiene y ha conseguido, se lo ha ganado él mismo con todos los goles que ha venido marcando, creo yo que va a ser, creo yo más bien que va a ser más duro para el señor Federico Cheza, poderle quitar la titularidad a Lucho Díaz después de todo lo que ha venido haciendo en este tiempo Lucho Díaz, en esta nueva temporada también que le ha ido muy bien. Los leo en la caja de comentarios señores, vamos a estar muy atentos también de este importante jugador Federico Cheza que podría firmar para el equipo de los Reds, para el equipo de Liverpool y así sucesivamente también vamos a estar pendientes de todo lo que será la actualidad del señor Lucho Díaz, puede ser que Lucho Díaz y hay que rogar que Lucho Díaz siga en su buen nivel, también hay que ver que se vienen las clasificatorias 20-26 contra Perú, contra Argentina y todo dependerá también que Néstor Lorenzo también lo tenga en cuenta como goleador, o sea que tiene dos retos, uno en las clasificatorias al Mundial, en la participación de los convocados al Mundial a este tema, las clasificatorias 20-26 y el otro reto será mantenerse como titular ante la llegada de esta otra competencia Federico Cheza directamente desde Italia. Los leo en la caja de comentarios señores, vamos a estar siempre en el tema del fútbol profesional colombiano a nivel nacional e internacional para todos ustedes, siempre atento a todos sus comentarios y see you later, my friends.